Luego de que la cadena Univision anunciara la supuesta separación entre Anuel y Karol G y todos tomaran por hecho este escrito que la empresa hizo en su página web oficial sumándole que Anuel y Karol se habían dejado de seguir el programa Suelta la Sopa según informa contactaron directamente a un familiar de uno de los dos el cual le informó que esto no era cierto y de que toda esta separación se trataba de una estrategia para prepulsar la carrera individual de cada artista Me puse en contacto con alguien muy cercano a la familia de Karol G donde me dice que no hay nada más alejado de la realidad de la separación de ellos dos que están unidos que siguen más juntos que nunca que simplemente quieren desvincular la imagen artística del uno del otro porque se dan cuenta que como pareja son bastante fuertes pero como también quieren desarrollarse como lo que son por independiente artistas integrales independientes así que bueno me confirman a mí que no están separados y 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 ¡Suscríbete!